Música Todo coincide en diciembre, mi vida cambió de repente Ay que tristeza tan grande, muro mi padre y lo trajo en mi mente Música Como tus he conocido, mi apellido no les digo Valiente y muy decidido, soy el pelón para todos mis amigos Música Los que me han traicionado, saben que me he levantado Solo una vez me ha pasado, y me di cuenta ya están enredados Sigo adelante y cuido mi trabajo Música Mi padre me dijo en vida, que si caía algún día Que fuera por algo bueno, su propicia ya estaba cumplida Música Mi compadre me ha apoyado, y también me ha aconsejado Cuento con muchos amigos, y en el de vos estamos muy unidos Música 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 Música